Ocho son los sectores de restaurantes en Bogotá que inicialmente estarán a cielo abierto en calles peatonalizadas en ciertos horarios. Tatiana Gordillo nos cuenta qué dicen los ciudadanos y cómo se daría este piloto en esas zonas. Hola Juan Diego y televidentes, en este momento me encuentro en la avenida 19, una de las más concurridas. Aquí donde estoy yo parada podían estar en vez de carros, en vez de motos, en vez de bicicletas, sillas y mesas de restaurantes. Las vías que van a cerrar o que tendrían esos cierres parciales, como ha dicho el distrito, los van a ver ustedes en un mapa en este momento en sus pantallas. En el Parque Fundacional de Usaquén, en la calle 119, en la plazoleta del Centro Comercial Santa Bárbara, en la plazoleta naranja del Centro Comercial Santa Bárbara y en la avenida 19 entre calles 109 y calle 127 que es donde nos encontramos ubicados. En Noticias Caracol preparamos para ustedes esta ilustración que ustedes van a ver en este momento en sus pantallas para que se hagan una idea, se imaginen de lo que podría pasar en ocho puntos distintos de Bogotá, ocho localidades donde en vez de carros habrán sillas y mesas de restaurantes para hacer una atención al público a cielo abierto. Hablamos con los peatones y con los conductores sobre lo que piensan de estos cierres. Escuchemos. No. ¿Por qué? No sé, por ese virus mucho. ¿No irías a la restauración? Tal vez. ¿No? Porque no se sabe cómo se va a ir bien o todo eso. ¿En la calle no? No comería. No. Pues mejor, pues por lo de la pandemia y estar así en la calle, para que no se... ¿Aglomere? Sí, tanta gente en un sitio cerrado. No, la verdad. No, me parecía anti-higiénico en la calle. Pues de pronto afectaría un poco la movilidad. ¿Usted comería en uno de esos restaurantes en la calle? Por el momento no. ¿Por qué? No, la verdad no. Ahorita en el momento se lo como en la calle. Pues obviamente el tráfico va a ser mucho más tenaz y pues para eso está la ciclorruta, ¿no? Uy, no, no, tenaz. Se reduciría mucho la calzada para los vehículos. Es una necesidad que todos tenemos, pero en cuestión de la contingencia en la que estamos no me parece. Hay temor entre los ciudadanos, por supuesto, porque comer al aire libre en Bogotá no es lo mismo que comer dentro de unos sitios. Habrá que tomar medidas de seguridad para que todos estos restaurantes que ustedes están viendo, cuando empiecen a atender en las vías de Bogotá, pues lo hagan con seguridad, con medidas de bioseguridad, con protección y, por supuesto, también evitando que haya un colapso de la movilidad en todas esas vías que se van a cerrar. No solamente Susaquén, también Tunjuelito, Teusaquillo, también Kennedy, por ejemplo, y muchas otras localidades que les iremos contando a través de nuestras emisiones de Noticias Caracol para que usted tenga presente cuáles serán los cierres de las vías donde habrá restaurantes a cielo abierto.